Digo el Señor en barata, capítulo 6, Dios no puede ser muy grande por los hombres, aleluya. Digo el Señor en su palabra, en los posteros tiempos, el hombre va a dar la fe, aleluya. Digo el Señor para siempre, que está en esa navidad, que con el sermón y con el brazo de Dios, que está en ese lugar. Digo el Señor, déjame su valentía, porque usted quiere si no, es porque Cristo no le está hablando el amor, sea Cristo por si otro, para que se arrepiente el amor, aleluya, gloria, gloria, gloria. Por acá en el tiempo que estamos pasando, el hombre ha acabado de escuchar esto, ha acabado de escuchar, decir, mejora lo que voy a hacer, pero no hay que irse de la novia, la vamos a hacer esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!